Yo soy la autoridad de Matoqueo Hancash, la autoridad de Chile en América Latina. Yo estoy para donde decidí, lo llevando a acompañar aquí y he querido chupar con Macare. En lo mismo tiempo, yo soy la autoridad de Eduardo Roberto Sano, que chupar con Macare de Cochcari, los amajes que nos puede desempeñar durante 2012. He que ha sido de los mayores ministriles, y a la que Dios llevaba a recibir, Matiós subsumable y esfuerzo que le hicieron a servir a la comunidad de ese título. Solo que el pacífico y la presencia, y para otras autoridades, yo soy la autoridad de Eduardo Roberto Sano, que es alcalde ausiliar 2013, y de los mayores ministriles, hoy ves que el Dios tiene que paciencia, de que no gobernar la comunidad en el sitio durante el 2013. La bendición del Señor, al mismo tiempo que presencia en el Comité del Tocode, yo sé que con un gran esfuerzo, con un proyecto que se pueden planear en el 2012, quizá vamos a poner a cabo, en el país que hay que estar con el Magalhães, yo sé que con un día metas en el 2013, yo sé que con un gran esfuerzo y proyectos que se pueden realizar durante el 2012, al mismo tiempo, y al mismo tiempo Dios que va a no haber nacido, y maestro y maestra, yo sé que con un acto cívico, Dios que va a no haber nacido, la secretaria, la maestra, al mismo tiempo, que ya se puede lanzar actas, y yo sé que con un gran esfuerzo, aca'a y xokid y ajo'lá, xaní y aju'lá, chupacum agarre, y a ver que asaf, que allí, se junturá, 2012, que ya no hubo bendición, chupacacastegui, la paz e crisis patiwánima, y chupacabismo tiempo, que deseo, xile 2013, chupacabismo tiempo, prosperidad, éxito, chupac meny negocio, y chupacacrabes que para. Chupacum agarre, y te voy a invitar a ti, experto el momento de que al lugar gero, que la verdad es que la gente puede lanzar, la familia de los guayos que ha sido de gobernar durante el júnico nada de chile dos mil doce hoy a ver señor que a toda señor chile dos mil trece a lo mismo tiempo siempre planificar proyectos de chile cada comunidad chile cada mil personas que a toda vez de su padre 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 de su familia que el señor y ya todo y no es igual de los mil trece a todos en el mismo tiempo cada mismo tiempo para que miro con la autoridad de los robertos alón que es un padre de su madre mateo su padre vaya a ver si gracias siempre está por compensar una manera especial romario los esfuerzos que quiere la comunidad